Siempre esperé La vida a veces te da la espalda Pero está bueno seguir Poner el pecho, poner el alma Para aprender a vivir Siempre esperé una palabra de amor El 14 de febrero Siempre busqué algún rayito de sol Que me dé en el corazón Bendigo la luna porque fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el momento de haber decidido La vida es toda para mí Dejarme llevar buscando esos sueños Dejarme abrazar cuando sopla el viento Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Y siempre esperé Que caiga del cielo Alguna estrella fugaz Que me señale el camino de tu corazón Para salirte a buscar Y siempre esperé Siempre esperé una palabra de amor El 14 de febrero Siempre busqué algún rayito de sol Que me dé en el corazón Que me dé en el corazón Bendigo la luna porque fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo el momento de haber decidido La vida es toda para mí Dejarme llevar buscando esos sueños Dejarme abrazar cuando sopla el viento Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Y la vida te da señales A veces al oído A veces a los gritos Y me pregunto ¿Cuántas habré dejado pasar? Pero aquí están los sueños Sueños que si uno los corre a veces Se hacen realidad Bendigo la luna que fue testigo Bendigo el silencio que fue nuestro abrigo Bendigo la suerte de haber decidido Correr el riesgo de vivir Lo mejor de esta vida Es buscar ser feliz Mira, que va a seguir Bendigo el silencio que es suerte Y la visión Y la visión La visión